Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadow y en esta ocasión vamos a ver algunas combinaciones tanto para Bacle Royale y Duelo de Escuadras con el personaje de Justin Bieber así que sin nada más, ¡comenzamos! Y comenzamos con la primera combinación de habilidades que tenemos al personaje de Andrew, Wolfram, Ayato y Justin Bieber que es full protección en este aspecto aquí empezamos con un poquito lo que sería esta habilidad de en este caso Andrew el cual de cierta forma nos ayuda a la durabilidad de armadura que también nos ayuda a hacer un tanto efectivo contra habilidades como por ejemplo Kylox ahora bien, aquí en este siguiente clip de lo que sería esta combinación estamos viendo el potencial que puede tener el personaje de en este caso Wolfram al aumentar el daño en tiro a la cabeza y vamos sumando vistas en este caso hasta un límite de 3 vale, desafortunadamente solamente protege lo que sería tiros a la cabeza creo que me hubiera gustado probarlo un poquito antes como estaba que protegía cuerpo completo y hacía daño completo pero pues bueno, es lo que hay aquí vemos la efectividad de lo que serían las 4 habilidades que nos protegieron bastante bien aquí nuevamente vemos al menos lo que sería el aumento es lo que sería tiro a la cabeza y en este otro clip vamos a ver la importancia que hasta cierto punto tienen las habilidades puesto que en este siguiente combate desafortunadamente me inhabilitan lo que serían las habilidades ahí vamos resistiendo bastante bien me golpean con la habilidad en este caso de lo que sería 124 y al no tener las habilidades como tal activas pues me termina derribando ya último pues me reanimo pero pues la zona termina de eliminarme creo que si hubiera estado disponible las habilidades hubiera ganado ese enfrentamiento como segunda combinación de habilidades tenemos al personaje de Kyrox Justin Bieber Nairi K y ahora nos vamos a enfocar un poquito en cuanto a lo que serían los puntos de energía que obviamente son indispensables para Justin Bieber ahora tenemos en este caso que la combinación Kyrox la combinación de en este caso el personaje de K nos van a garantizar una fuente propia autosustentable de lo que serían los puntos de energía en ese aspecto así que esos puntitos no nos van a faltar a por ende vamos a tener la protección de lo que sería el personaje de Justin Bieber que aquí vimos que pues está sirviendo en efecto una de las ventajas que tiene este personaje es que es una protección omnidireccional te protege de la espalda te protege de lo que serían las extremidades tiros a la cabeza en general aunque solamente limitado a 8% aquí estamos viendo nuevamente la efectividad de Nairi el cual ponemos una pared recuperamos unos cuantos puntos de vida que fácilmente si no los hubiéramos recuperado sí creo que nos hubieran dado un poco de piso ahí nuevamente tenemos la protección y en este caso la recuperación de puntos de vida por Nairi protección por parte de Justin Bieber y en ese aspecto creo que está bastante bien tenemos un combate ponemos una pared recuperamos puntos al igual que en este caso pues ponemos la misma habilidad del personaje de K para la recuperación de puntos de vida así que considero que está bien está bastante completa y en este aspecto tenemos recuperación de puntos de vida generación de puntos de energía así como protección y por qué no un poco de daño con el personaje de Kyrox a la armadura aquí otra combinación de habilidades igualmente para el Bacle Royale tenemos al personaje de Luqueta Andrew K Justin Bieber y la mascota de Nutrino nos vamos a enfocar un poquito en primer lugar a la recuperación de puntos de energía para eso tenemos al personaje de K que complementado con Justin Bieber pues creo que es una dubla muy interesante siempre lo he dicho ahora aquí vamos a ver la efectividad de lo que sería el personaje de Justin Bieber que en un combate pues nos está protegiendo algunos puntos que considero bastante bien aquí viene la importancia de la mascota por ejemplo voy generando un poquito de lo que serían los puntos de energía con K y utilizo un botiquín me genera unos cuantos puntos de energía los cuales en este momento entran bastante bien en primer lugar me protege Andrew con lo que sería su habilidad para evitar que no me destruyan tan rápido la armadura y aparte de eso pues genero unos puntos de energía y estoy convirtiendo esos puntos a vida ahí me destruyeron el chaleco me dejaron a 9 puntos de vida que si no hubiera tenido al menos a Andrew o a K seguramente me hubieran dado piso incluso a Justin Bieber así que para términos de protección yo sí recomiendo llevar a dos personajes principalmente le recomiendo Andrew creo que es un buen personaje sobre todo contra habilidades como Kairos para a lo mejor estar obteniendo un poquito más de reducción de daño si juegan escuadra o en lo que sería duo saben en ese aspecto está muy bien así que esta combinación tenemos un poco de extender nuestra barra de vida con el personaje de Luqueta nos permite llevar hasta 280 puntos de vida aparte tenemos protección ya sea por Justin Bieber o en este caso por lo que sería el personaje de Andrew y recuperación de puntos de vida y generación de puntos de energía ahora comenzamos los combos para duelo de escuadras el primer combo Skyrox Miguel K y Justin Bieber como mascota tenemos a Cactus una de las ventajas de estar utilizando al personaje de Miguel es que cada vez que derribemos un enemigo vamos a estar generando esos 200 puntos de energía que en este caso o bajo este combo son indispensables pues en primer lugar necesitamos los puntos de energía para protegernos con la habilidad de en este caso Justin Bieber por ejemplo ahí nos están quitando bastante vida sin lugar a dudas la protección de Justin Bieber si nos funcionó porque nos dejaron a 5 puntos que fácilmente es lo que nos protegió este personaje si no lo hubiéramos tenido seguramente nos hubieran dado piso ahí ya con K hacemos la conversión de puntos de energía a puntos de vida y como tenemos los 200 puntos en este caso de que derribamos al enemigo pues creo que una cantidad pues de puntos de energía para puntos de vida está bastante bien Kyrox nos va a ayudar en ese aspecto a destruir más rápido la armadura ya saben cómo funciona no nos vamos a detener también en cierto momento nos puede ayudar a generar un poquito de puntos de energía junto con la combinación de K así que bueno esta combinación si bien es muy dependista de los puntos de energía porque tenemos recuperación de puntos de vida protección a través de estos puntos y también destrucción de armadura con el personaje en este caso de Miguel pues no nos vamos a preocupar tanto en ese aspecto sino de en este caso derribar enemigos así que bueno esta sería la primera combinación para duelo de escuadras tenemos esta otra combinación el personaje Wolfram Luna Alok y Justin Bieber que buscamos de cierta forma un equilibrio entre movilidad recuperación de puntos de vida y protección tenemos al personaje de en este caso Wolfram en el cual vamos a aumentar los tiros a la cabeza o más bien aumentar el daño y además protegernos imagínense el 30% de protección tiro a la cabeza más el 8% por parte de Justin Bieber un 38% considero que está bastante bien de ahí tenemos movilidad con Alok que nos va a dar movilidad y velocidad de movimiento ahora también podríamos llevar a la mascota de Rocky para utilizarlo más como decirlo un poquito más rápido y reducir el tiempo de enfriamiento pero pues ya va a depender de cada uno de nosotros y llevamos a la personaje de Luna para aumentar la potencia de disparo de nuestras skins o de nuestras armas también nos puede dar movilidad así que pues para términos de Rush considero que está bien esta combinación pero bueno ustedes opinen hasta el momento qué les parece esta serie de combinaciones la penúltima combinación estaría compuesta por Orión Miguel Ford y el personaje de Justin Bieber como mascota de Lutrino la ventaja de llevar al personaje en este caso de Miguel es que cada vez que estemos derribando un enemigo vamos a estar generando lo que serían estos 200 puntos de energía fundamentales para el personaje de en este caso Justin Bieber protección y lo que sería la activación de la habilidad del personaje de Orión entonces no vamos a sufrir tanto por esos puntos de energía ahora con Orión nos permite tener una movilidad más bien una jugabilidad de en este caso recuperación de puntos de vida en cierto momento y pues esta indestructibilidad ¿saben? entonces está muy bien hasta cierto punto conforme obtenemos esos 40 puntos que en ciertas ocasiones nos van a ayudar bastante ahí estamos viendo la efectividad de este combo y una de las grandes ventajas con Miguel y con Orión es que podemos utilizar pues constantemente esta combinación de habilidades así que a mí en lo personal si me gustó así que bueno vamos a conocer cuál sería el último combo por último tenemos el personaje de Andro Ayato K. Justin Bieber como mascota cactus para que al inicio de cada ronda tengamos 100 puntos de energía como mínimo así que en ese aspecto pues está bien aquí vamos a ver la efectividad de la protección de Justin Bieber y por qué no un poquito de la protección del personaje en este caso de Ayato como les he dicho lo mejor para Justin Bieber es de cierta forma combinarlo con otro personaje de ayuda de protección para que veamos un poquito más efectivo aquí vamos a ver qué tanto podrá ser la diferencia aquí nos encontramos al enemigo de enfrente en este momento tenemos tres tipos de protección lo que sería Justin lo que sería en este caso Ayato y Andro lo cual pues sí nos dan una reducción de daño bastante interesante aquí nuevamente otro ejemplo donde pues me quitan bastante vida pero bueno a final de cuentas con esta reducción de daño que tenemos no se siente tan feo además de que con K tenemos puntos de energía y también tenemos esta conversión de puntos de energía a puntos de vida así que chicos a grandes rasgos estas son algunas combinaciones de personajes con el personaje de Justin Bieber creo que sí vale la pena hasta cierto punto sobre todo por la protección omnidireccional pero lo más recomendable para mí y para mi gusto es que si la trates de equipar con otra habilidad de protección para que se complementen pues con este nerfero creo lo mejor esa es mi opinión ustedes en la cajita de comentarios siéntanse libres de opinar y sin nada más nos vemos en un próximo video bye bye amén